Las palabras y actitudes tóxicas son más peligrosas que cualquier virus. A partir de hoy me divorciaré de todas las idioteces que buscan hacer dinero con el temor de la gente. A partir de hoy me divorciaré de los léxicos vacíos y escandalosos de las bocas ignorantes que creen todo lo que ven en el monitor del celular, sin cuestionar. Me divorciaré del rebaño de borregos que siguen al pastor al matadero sin preguntar, ¿por qué? No prestaré oídos a la ignominia prevalente ya que tengo mejores cosas que hacer porque el escuchar me convertiría en cómplice de estas y futuras sandeces generadas desde lo profundo del cerebro de un payaso sin circo. Y me refugiaré con mis amigos y conocidos que comparten conmigo un hálito de esperanza con letras bien planteadas que proporcionan calma y luz entre toda esta negrura. Y buscaré ser un faro que alumbre a quienes quieran ver la verdad oculta bajo toda la pila de excremento, de quienes defecan por la boca para producir histeria con mis congéneres humanos y ganar dinero con ello. Propagaré poesía, propagaré esperanza, rimas y prosas que alienten con sus palabras a la gente. Ya que es la obligación de todo escritor traer paz y educación, pero no para aquel que se haya prostituido por un puñado de billetes, que amedrentan, aprisionan y contribuyen a la guerra inanición, cuando sus letras sean semblanza de navajas afiladas y grilletes. Y las inocentes palabras en boca de asesinos son armas letales, mercenarios blandiendo cuartillas describiendo mentiras tales, que llevan al borde de la desesperación a las mentes triviales, que son los que se informan solo con noticias sensacionales. Por esto, por esto me divorciaré de todo lo que me cause decepción, me apartaré del fuego y caldero en donde las mezquindades se cocinan, y caminaré con todos aquellos que han decidido hacer de su casa, un cielo prometido con historias y anécdotas de triunfos de causas. Porque hoy como antaño, la humanidad saldrá de esto avante, pero también sobrevivirá la vergüenza de haber sido contribuyente a la histeria y desasosiego sabiendo que se transportaron mayores males, no por contagio, sino virtualmente por todas las redes sociales. Y esa enfermedad no se cura porque nada de la historia se borra, se preserva en los anales que contienen a los idiotas y su locura, para futuras referencias de quienes busquen nunca a repetir los errores de estos imbéciles que se dicen ser modelo a seguir. Y la pandemia pasará como otras antes de esta, en otras épocas, tan lejanas que ya la memoria las ha olvidado, pero no la genética, y seremos más fuertes y resistentes a lo que venga después. Lloraremos las pérdidas que hay en su paso, de esto no hay duda. Pero saldremos adelante, y surgiremos de nuevo tal como siempre, viendo hacia el mejor futuro, reemplazando a los ineptos que solo saben distribuir sus textos funestos. Letras y voz por Carlos DiPaulo Sosaya Encuéntrame en www.carlosdipaulo.com Y suscríbete al canal en Youtube Y sígueme en Facebook como Cuando te miro TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!